Aplausos Mi sirena y yo Tu amante capital Que lo nuestro fue Viajes sin final Solamente tú Un intento más Que lo nuestro fue Que era el arribar En algún lugar Para conquistar El amor de verdad Que lo nuestro fue Un parco en una tempestad Que de pronto no pudimos Sostenerlo más Y aunque hicimos lo imposible Nuestra nave no hubiera Tu por el sur Y por el norte Nuestra nave no hubiera Tu por el sur Y por el norte Y aunque tú No hubiera no hubiera Pero no hubiera no hubiera No hubiera no hubiera Ni la luz No hubiera no hubiera No hubiera no hubiera Que lo nuestro fue un viaje sin final Solamente tú, un intento más Que lo nuestro fue querer arribar En algún lugar para conquistar el amor de verdad Que lo nuestro fue un barco en una tempestad Que de pronto no pudimos sostenerlo más Ya que hicimos lo imposible nuestra nave la operador Y por el sur y por el norte sol Que lo nuestro fue un barco en una tempestad Que de pronto no pudimos sostenerlo más Ya que hicimos lo imposible nuestra nave la operador Y por el sur y por el norte sol Y por el norte sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!